Hola, soy gameplayer y estoy jugando al Imperma. Hola, ¿estamos con algún? Yo, muy pequeño. Muy bien, muy bien. No sé. Me viene, no sé. También me clavo, dejado sin mi čito. Voy a Okata. Okata. Ah, ¿eh? Hasta esto es una calabaza ahora. Eso le doy en la calabaza. adapa un desmantos, un hechizo, son yo de dos, dos, dos dios, wow wow son como 24 20 caos caos un caos me matan, imaginate yo comparado con un caos no soy un sorete caos me parten 7 y no se te parten ¡Está esperando! ¡Está esperando! Y vomitando ¡Dale, dale! ¡Noran! ¡A mí me está grabando! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Dale, carajo se va! ¡No te cuesta! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Sol! ¡Zapúntate! ¡Está así! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ay, putá! ¡Ahh! ah ¡Ajá! ¡Quebró Items! ¡Quebró Items! ¡Quebró Items! ¡Hala! ¡Se grabó! ¡Está narra! ¡Narra! 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 ¡Esa Items! ¡Tengo! ¡Tengo Items queridos! A ver, a ver, que ahora ya no puedo con él, eh ¿Qué molesto? ¿Esta de la arena? Uy... ¿Ven a pagar? ¡Gracias! ¿Qué quinto no lo puedo usar? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Segundo no lo he gustado! ¡Es un llamo, Carmen! ¿No lo he visto? ¿Puedes usar eso? ahora lo hago eso no se está bien eso es un tiro eso es un tiro eso no le he estirado en la inclusión pero lo mata di un modo ha matado el elfo di un modo eso chicos y voy a poner a mi yo esto es un tiro esto es un tiro y esta e volumen también esta e volumen esto es un tiro voy a caer 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 y abre y entonces está muere muere todo el mundo él y sí está 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 si es ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! No, siempre lo voy a romper las pelotas, ya. No, siempre lo voy a romper. 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 No, siempre lo voy a romper.